La tenemos aquí, ahora sí, vamos con la nota que habíamos prometido a su retito también, en el piso de Canal 5 Televisión, en el estudio del noticiero, a la doctora Margarita Álvarez, por el caso del músico Soriano Sosa, que busca recuperar su casa, que se encuentra en litigio, y que han comenzado a hacer una campaña en contra por las redes sociales. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, doctora Margarita? ¿Cómo anda usted? Gracias por acercarse aquí a Canal 5. Buenas tardes, señor Flores. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, así es, como usted lo expresaba, hay una campaña de difamación en contra de Soriano Sosa, reconocido músico chamamesero en la provincia, hay una campaña de difamación en contra de su persona, y también en contra mía, que soy su apoderada, han publicado fotos y comentarios totalmente... Vamos primero a conocer el caso, primero bájese un poquito más el micrófono, así le podemos ver perfectamente. Bien, esto en cuanto a tema. Vamos a comenzar, ¿cómo comenzó todo esto? La casa, que en este momento está en litigio, le pertenece a Soriano Sosa, era una casa del Instituto de Vivienda, que ahora ya está a nombre de él, ¿no es así? Perfecto, es así. La casa le pertenece a Soriano Germán Sosa, es inicialmente una vivienda de Invico, ahora ya pertenece solamente... Fue cancelada. Fue cancelada, levantada la hipoteca por Soriano Germán Sosa, acá tengo la escritura y el levantamiento de hipoteca en mis manos. ¿Y qué pasó con esta casa? O sea, Soriano Sosa decide en algún momento tener un acto solidario con su propio pariente, con su propio hermano, ¿no? Así es, decide tener un acto solidario con su familia y les deja vivir ahí, les presta de buena fe. Bueno, mientras tanto, él se trasladaba, ¿no? Por supuesto, por su calidad de artista, salía de la provincia. Bueno, en estos dos últimos años de pandemia, como todos sabemos, se ha encontrado en que no ha podido trabajar porque la calidad de los artistas no han podido trabajar, entonces pide que por favor le restituyan su inmueble, siendo que las personas que viven en ese lugar son sus hermanos y tienen sueldo, se encuentra viviendo allí el doctor Guillermo Roque Sosa, es abogado, trabaja en el INVICO hace 20 años, en la parte de sociales, y María Elena Sosa, que se encuentra también trabajando en previsora del Paraná. O sea, no son gente indigente, pueden bancarse un alquiler y pueden de poquito de última también solicitar una vivienda o por lo menos conseguirse una. Por supuesto, exactamente. Bueno, ante el pedido de Soriano, de su inmueble, un pedido que le corresponde, no solo se niegan, sino que le cierran las puertas de la casa y no puede ingresar más, porque aparte de esto, Soriano se hacía cargo de sus padres, de sus padres mayores, de llevarlos al médico, de todo lo que esto significa, no pueden ingresar más. Yo tengo una denuncia que yo he formulado en el año 2019 con respecto a esto. En el transcurso de la pandemia, el papá de Soriano fallece, lamentablemente. Soriano no se pudo despedir de su padre porque estas personas lo han impedido. ¿Fue por COVID también? No, no, no. Por otro problema. Por otro problema. Bueno, todo esto tiene que estar viviendo Soriano Germán Sosa, no solo que no puede recuperar una vivienda que le corresponde, que es único, universal, dueño, sino que encima tiene todo este tema de no poder encontrarse con su padre en su momento, ahora tampoco con su madre. ¿La madre está viviendo dentro de esa casa? Sí, su madre vive en esa casa, pero Soriano lo que pide es que sus hermanos le restituyan el inmueble y él se va a quedar con su mamá porque él siempre estuvo a cargo de su madre. Claro. Sino que estas dos personas, que ya nombré antes, María Elena Sosa y Guillermo Roque Sosa, la utilizan a esta persona mayor para sus actos ilícitos. Es también parte de lo que expresan en esta información falsa que está rodando en las redes. Bueno, y ellos dos han utilizado las redes sociales, el Saibu más precisamente, para hacer un scratch en contra del servidor de Sosa, diciendo, por ejemplo, qué cosas, digamos. Diciendo, por ejemplo, que va a ser responsable de la muerte de su mamá, que es responsable de la muerte de su padre cuando él no lo podía ver a su papá, que quiere dejarlos en la calle, que es un atorrante, que es mentira todo lo que dice, que vaya a la justicia. Estamos en la justicia. Claro. O sea, en la justicia hay un juicio de desalojo, el número de expedientes es el 194.815 y una denuncia penal por usurpación, 024.22. O sea, estamos haciendo todo lo que se debe. Justamente, ellos están tomando un camino que no es el correcto. Yo me imagino que debe ser porque no tienen las armas fundamentales para discutir en la justicia, ¿no? Claro, pero además hay un desconocimiento total, porque usted me acaba de decir, y nombró, que la profesión de uno de ellos justamente trabaja dentro del INVICO también. Exactamente, usted lo ha dicho. O sea, constituye un agravante porque es un abogado, o sea, estamos hablando de una persona que sabe de leyes, o sea, constituye un agravante sus actos ilícitos por ser abogado y encima es un funcionario del INVICO. Esto es grave, realmente es grave y nosotros estamos soportando, Soriano está soportando hace dos años esto, callado, él sigue trabajando, ustedes lo ven, ha estado acá en el canal muchas veces, pero lamentablemente esta situación que está pasando ahora, que se volvió viral y que están tratando de perjudicar su trabajo, hasta acá llegamos. Entonces, es por eso mi estadía en este lugar para dejar en claro cómo son las cosas. Más allá de que ya se van a tomar las medidas también correspondientes, legales, por calumnias e injurias, ¿no? Porque tanto él como yo somos personas públicas y también nos está manchando nuestra profesión. Eso es lo peor de todo, digamos, cada una de las profesiones de usted está siendo manchado por estos escraches de gente que son sus parientes encima, que viven en la propia casa y todo lo que tiene que ver con la energía, las boletas de luz, de agua, ¿a nombre de quién viene? Soriano Germán Sosa. Soriano Germán Sosa. Todo viene a nombre de Soriano Germán Sosa, inmobiliario, todo porque es el único propietario, universal dueño. O sea, yo supongo que este camino que ellos han implementado ahora es para mancharlo a él, ¿no? Porque también él, dicho sea de paso, tiene una carrera que la viene luchando, pero que también es una persona muy conocida en el medio. Claro. Y bueno, quieren manchar ese buen nombre que él tiene. Y dentro del juzgado, donde ustedes han presentado el anuncio, esta es la última pregunta que le hago también. ¿Ya tiene alguna orden, precisamente, hay alguna fecha como para el saludo o todavía no se determinó eso? No hay ninguna orden. Estamos esperando los tiempos de la justicia, señor Flores. ¿Pero hace cuánto tiempo que presentaron esto? ¿Dos años? Dos años. Dos años. Y la justicia muy lenta en este caso. Muy lenta. Exactamente. Y bueno, eso también quiero dejar expresado porque a pesar de la justicia lenta, de todo lo que tenemos que esperar, de él encontrarse sin vivienda, con un trabajo que durante dos años no pude ejercer por la pandemia, sumado a que estas personas sí seguían cobrando sus sueldos durante la pandemia, aún así, él está soportando calladamente esta situación, pero bueno, esto que pasó ahora me dio a mí el pie para demostrar cuál es la verdad y por favor pedir, solicitar que se restituya el inmueble a Soriano Germán Sosa, que es el dueño. Perfecto. Bueno, gracias doctora Margarita López por haberse acercado. Después coméntenos cómo continúa esto. Nos encantaría saber si esto tiene mayor rapidez, si esto ya se aceleró un poquito o simplemente queda detenido también. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. Gracias. La doctora Margarita López explicándonos la situación justamente, primero de ella particularmente y también de Soriano Sosa.